Estaba la Chayo un día, hablando con emoción Según ella dirigiéndose a todita la nación Palabras llenas de odio, de su boca le salían Ella es una vieja bruja, y no tiene cortesía En su discurso barato, que tira todos los días Se le metió la chamuca, y a todos nos decía Que nos decía la vieja loca Dejen de joder, buchitos vandálicos, seres mezquinos Vampiros, bacterias, hongos terroristas Por favor les pido, dejen de joder Dejen de joder, buchitos vandálicos, seres mezquinos Vampiros, bacterias, hongos terroristas Por favor les pido, dejen de joder La bruja desesperada, vestida con su disfraz A todos nos repetía, dejenos robar en paz Ella muy atormentada, al saber de la sanción Eso la puso bien loca, y ahí perdió la razón Seguía con sus palabras, llenas de hipocresía La bruja crecía, la bruja encachimbada Repetía y repetía Que repetía la vieja bruja Dejen de joder, buchitos vandálicos, seres mezquinos Vampiros, bacterias, hongos, terroristas Por favor les pido, dejen de joder Dejen de joder, buchitos vandálicos, seres mezquinos Vampiros, bacterias, hongos terroristas Por favor les pido, dejen de joder Dejen de joder Buchitos, vandálicos, seres mezquinos Vampiros, bacterias, hongos, terroristas Por favor, les pido, dejen de joder Por favor, les pido, dejen de joder Por favor, les pido, dejen de joder Por favor, les pido, dejen de joder